No, no tengo, no, la verdad, esperanza, esperanza no tengo ninguna por cómo se están comportando. Situación límite en la que viven los camioneros que hoy de nuevo han salido a la circunvalación de Logroño para protestar, una marcha lenta que mañana llegará al centro de la capital riojana. ¿Qué tal señoras, señores? Muy buenas tardes y más asuntos. El lunes daremos un paso definitivo para gripalizar el COVID-19. Los asintomáticos y los casos leves no deberán guardar cuarentenas. Se gripaliza porque los protocolos van a ser parecidos. Y sí que es verdad que esta es la eliminación de las cuarentenas es el criterio general. Una nueva etapa, por tanto, de la pandemia que salud justifica en los altos niveles de inmunidad. Además, los test diagnósticos solo se harán a la población vulnerable. En cuanto a la retirada de las mascarillas en interiores, todavía toca esperar. Ahora, más que en el cuándo, se está trabajando en el copo. La Feria de Formación Profesional congrega a más de 3.000 alumnos en Rioja Foro. Lo bueno que tienen los grados medios y la FP es que no es como la ESO que te desanima más porque no estás estudiando algo que te guste. Esto es algo que te gusta, es algo más práctico y te anima mucho más porque ves que en dos años estás trabajando ya. Después de dos años de parón por la pandemia, el mayor escaparate de FP en la Rioja regresa para mostrar a los jóvenes toda la oferta educativa de estos cursos que este año bate récords. Y atentos porque la Policía Nacional ha detenido en Logroño a dos hermanos que vendían droga en una vivienda de la capital. Acudían cada día desde una localidad navarra a este domicilio de la calle Ciriaco Garrido para vender marihuana, cocaína, heroína y éxtasis. Los detenidos son un hombre y una mujer de 41 y 45 años. Y en deportes conoceremos hoy la historia de Jorge López, natural de Logroño y exjugador del Club Deportivo Logroñés. Jorge vivía en Ucrania desde el pasado diciembre donde dirigía la Academia de Jóvenes Futbolistas del Krivias. Cuando comenzó el conflicto, el riojano regresó a España y desde aquí ha ayudado a escapar a jóvenes ucranianos y les ha conseguido acomodo en clubes de fútbol de toda la geografía española. Bueno, sí, la idea es seguir trayendo jugadores. Estamos, bueno, pues hay 33 peticiones de chicos que quieren venir. Y bueno, pues estamos gestionando aquí en España, yo estoy gestionando todo el tema de los clubes, a ver si podemos encontrar a cómodo a gran parte de estos chicos. Lo han visto y lo han podido oír. Las protestas de los camioneros continúan. Exigen medidas urgentes ante una situación que califican de insostenible. Hoy también hemos podido escuchar al presidente de la patronal riojana, García Calzada, también reclama al gobierno que actúe de inmediato. Lo que están haciendo nuestros socios es aplicar directamente unos descuentos a los combustibles, 10, 15, 20 céntimos por metro, que es lo que realmente está demandando todo el sector del transporte. El problema es de una magnitud tan grave que no nos explicamos absolutamente nadie de los que estamos en el sector empresarial cómo el gobierno de España no toma unas medidas rápidas y eficaces para intentar controlar esta situación. Una situación que también ha analizado hoy el consejero de Desarrollo Autonómico, José Ángel La Calzada, tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno. Consideramos que se va a solucionar pronto esta huelga de transportes y también la guerra que tenemos actualmente, pero por supuesto desde el gobierno de La Rioja en breve también aprobaremos el plan estratégico de subvenciones, que lo aprobaremos seguramente la primera semana de abril, que va a ser también importante para reactivar y recuperar la economía de La Rioja. En la sesión de hoy el Ejecutivo ha aprobado un millón de euros para ayudas a la contratación. La convocatoria que se publicará próximamente en el BOR contempla diferentes subvenciones para empresas o entidades. Así, por ejemplo, hay un incentivo para aquellas que conviertan los contratos temporales en indefinidos. Por otra parte, el gobierno, consciente de la situación que atraviesa el campo riojano por el incremento de costes, promoverá ayudas para este sector. El gobierno de La Rioja estamos planificando ayudas complementarias como ayudas directas de mínimis para la ganadería intensiva que está sufriendo el incremento de costes tanto en la electricidad como en los insumos, en los piensos en concreto. También estamos planificando ayudas para la ganadería extensiva en explotaciones afectadas por tuberculosis y estamos pensando también en complementar las líneas de préstamos. El Consejo de Gobierno de hoy también nos ha dejado más noticias relacionadas con la crisis de Ucrania. Aquellos riojanos que hagan donaciones para ayudar a los afectados por la guerra podrán deducirse el 15% en el IRPF. Las donaciones realizadas en este ámbito de la solidaridad se considerarán actividad de mecenazgo tal y como ha aprobado hoy el Ejecutivo. Esta deducción autonómica se suma a la estatal del 80% para los primeros 150 euros y hasta el 40 para el resto. El Consejo de Gobierno ha aprobado la inclusión de las donaciones relacionadas con la invasión de Ucrania por parte de la Rusia de Putin como actividad de mecenazgo, permitiendo a los riojanos y riojanas deducirse del IRPF el 15% de las cantidades donadas. La futura ley del juego de la Rioja prohibirá las máquinas de apuestas deportivas en establecimientos hosteleros, una ley que tras las comparecencias de expertos de las pasadas semanas llega mañana al Pleno del Parlamento y cuyas principales novedades ha dado a conocer esta mañana la diputada de Izquierda Unida, Enar Moreno. Quizá la novedad más importante que aprobaremos también en el texto es la prohibición de establecimiento de máquinas de apuestas deportivas en los establecimientos de hostelería. En el momento en que venzan esas autorizaciones se eliminarán del ámbito de la hostelería todo aquello que tenga que ver con las casas, o sea, con las apuestas deportivas. Este es el sector desde luego más problemático para los jóvenes en nuestra comunidad y por tanto entendemos que es prioritario el ahondar en este tipo de cuestiones. Salud normalizará el COVID-19 a partir del lunes. Ese día diremos adiós a las cuarentenas y a las PCR generalizadas. En concreto, se eliminará el COVID-19. Se eliminarán los aislamientos de los casos leves y asintomáticos y los test diagnósticos solo se realizarán a la población vulnerable. Ni cuarentenas ni test. Salud pasa a tratar como una gripe los casos leves y asintomáticos de COVID-19 desde el próximo lunes. Se eliminan las cuarentenas en los ciudadanos que sean positivos pero que sean asintomáticos o que cursen una enfermedad leve. Una decisión que salud justifica en la elevada inmunidad. Será por tanto el personal sanitario quien decide imponer las cuarentenas a los pacientes según su nivel de riesgo. Se sustituyen las cuarentenas por criterios sanitarios individuales. De manera que ya no se establece a nivel general cómo van a ser las cuarentenas sino que cada ciudadano en la medida en que esté afectado por la enfermedad tendrá que ser su médico de atención primaria quien determine la gravedad y la situación concreta de cuarentena que tiene que superar. En las residencias de mayores y hospitales así como para el personal sanitario seguirán siendo sin embargo obligatorias. Ahora bien los aislamientos durarán cinco días. Otro cambio es la eliminación de las PCRs y test de antígenos salvo a la población vulnerable. En cuanto a la retirada de la mascarilla en interiores todavía toca esperar. El escenario puede ser de aquí a las vacaciones de Semana Santa pero por el momento el criterio que nos rige a la comunidad autónoma de Rioja, la mayoría de comunidades autónomas, es el de la prudencia y la cautela. Ahora más que en el cuándo se sigue trabajando en el cómo. Y la feria de la FP regresa a Rioja Forum. Con récord de matriculados este curso y más de 600 plazas nuevas, la apuesta del gobierno riojano es cada vez más contundente en cuanto a la formación profesional. Entre hoy y mañana más de 3.000 alumnos de los últimos cursos de la ESO se acercarán allí para conocer todas sus opciones. La formación profesional bate récords en La Rioja. Se han convocado 600 plazas más de formación profesional desde el 2019 ahora, desde que llegamos al gobierno. 30 ciclos más. Y hemos conseguido superar la histórica cifra de alumnos y alumnas matriculados de 8.000. Estamos en los 8.643 alumnos matriculados en las diferentes formaciones profesionales. Pero realmente, ¿qué es lo que más valoran los jóvenes de una FP? No tienes que estudiar tanto, es más práctico, menos teórico. Eso es lo que más. Pues lo mismo que es algo práctico en vez de algo teórico y es más entretenido. Son menos años. Puedes tener más salidas a lo mejor de trabajo. Asier, actual estudiante de técnico en emergencias sanitarias, tiene muy claras cuáles son sus ventajas. Lo bueno que tiene los grados medios y la FP es que no es como la ESO que te desanima más porque no estás estudiando algo que te guste. Esto es algo que te gusta, es algo más práctico y te anima mucho más porque ves que en dos años estás trabajando ya. Ferias como estas buscan acabar con la desinformación entre los jóvenes. Por ejemplo, nosotros siempre nos han dado una visión de las FP, que es algo muy reducido, que se asocia más que nada a la electrónica, mecánica y demás. Porque, por ejemplo, yo tengo conocidos que no se informaron y entonces directamente fueron a la electromecánica, que es una mezcla de los dos. Y romper estigmas. Sí que es verdad que siempre nos han dicho como que elegir una carrera es algo que te va a enseñar más y vas a tener un mejor futuro. Pero yo creo que eso hay que intentar cambiarlo más que nada porque al fin y al cabo son dos cosas semejantes, que sí, se puede dar algo más, algo menos, pero que muchas veces las FP tienen más salidas y tienes la oportunidad de trabajar en más cosas que en una carrera. Y les contamos ahora que unas ocho toneladas de plástico han ardido en un incendio que se ha originado esta madrugada en una planta de reciclaje situada en Valverde. El fuego ha afectado a una carpa de almacenaje de la que se ha quemado parte de su cobertura, además de ocho toneladas de plástico. El incendio ha comenzado poco antes de las siete de la mañana y ya está controlado. Y golpe a la droga en Logroño. Dos hermanos han sido detenidos en una vivienda de la capital que se había convertido en un punto de venta. La investigación comenzó a raíz de varias denuncias que alertaron del trasiego de personas en un domicilio del centro de la capital. Un piso en la calle Ciriaca o Garrido, al que de forma diaria acudían desde una localidad de Navarra los dos detenidos, un hombre y una mujer de 41 y 45 años, para vender marihuana, cocaína, heroína y éxtasis. Hoy la Junta de Gobierno local ha adjudicado la reforma de Murrieta, que eliminará los semáforos y los giros a la izquierda. Por un importe de casi 400.000 euros y financiada por los fondos europeos, esta obra busca reducir la velocidad del tráfico, así como los atropellos y accidentes viales. La calle Murrieta, desde la rotonda de Carmen Medrano, con Duques de Najera, hasta la Glorieta de las Palmeras, forma parte del eje ciclista suroeste. Y hoy la Junta del Ayuntamiento de Logroño ha aprobado la obra que remodela la distribución de la calzada, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y la movilidad. Se va a intervenir con la idea de reducir la velocidad del tráfico en esta vía principal, permitir la convivencia de los diferentes modos de movilidad y realizar un reparto proporcionado del espacio público, así como favorecer la movilidad activa y proteger a los más vulnerables, esto es, a los peatones o a los ciclistas. Además, la Junta local también ha adjudicado el proyecto por el que se renueva, de forma íntegra, el área infantil de la Plaza Primero de Mayo, por un importe de casi 330.000 euros. Este proyecto, en el que se renueva de forma íntegra todo el área infantil, estará basada en la temática del mundo natural, de la flora y de la fauna, y estará destinado, como es habitual en estas disposiciones infantiles, a niños entre 3 y 10 años. Además, se va a renovar el césped de dos de los campos de fútbol de Prado Viejo, durante los meses de verano. Se van a sustituir dos campos y el precio final de adjudicación, que es a la UTE Campos de Fútbol Prado Viejo, es de 537.780,95 euros. Y también se van a colocar más pasos de cebra elevados en las calles Menéndez Pelayo, Club Deportivo, Vara de Rey y San Adrián. Una vez en Valencia, el club contacta conmigo y me pide ayuda para ver si podemos intentar traer a chicos de allí, de la cantera. Y bueno, pues enseguida me pongo manos a la obra, empiezo a tirar de contactos, a llamar a gente que conozco en los equipos. Y bueno, la verdad que en casi todos la ayuda ha sido desde el minuto uno, casi sin preguntar. Bueno, pues los han acogido muy bien. Hemos conseguido traer a 22 jugadores que están ahora perfectamente integrados en sus residencias y llevando el día a día y la dinámica que hacen los jugadores de fuera que tienen estas canteras. Y bueno, pues la verdad que tienen sentido muy contento y bueno, pues intentando, seguimos intentando ayudar a más chicos que quieren venir y familias que quieren poner a sus hijos a salvo. Es Jorge López Montaña, nacido en Logroño, es jugador del Club Deportivo Logroñés y director de la Academia de Jóvenes Futbolistas del Cribas, un club de fútbol ucraniano en el que el riojano trabajaba desde diciembre. Con el comienzo del conflicto, Jorge regresó a España y desde aquí está ayudando a jóvenes futbolistas a salir del país. Jorge López Montaña comenzó hace unos meses una nueva aventura en el fútbol ucraniano. El exjugador de Valencia o Club Deportivo Logroñés, entre otros, se hizo cargo de la dirección de la Academia de Jóvenes Futbolistas del Cribas ucraniano. Mi función allí era director de la academia, yo tenía que generar una metodología de trabajo, una forma de jugar todos los equipos que fuese para todos igual y hacer crecer a los jugadores. Con el comienzo del conflicto, Jorge tuvo que salir del país y tras su llegada a España comenzó a ayudar para conseguir que jóvenes futbolistas de su club pudieran abandonar Ucrania. La salida fue un poco complicada, fueron 12 horas de viaje hasta la frontera, con Rumanía, viendo situaciones que nunca piensas que vas a ver, el ejército en la calle, muchos controles, te cruzas con tanques, te cruzas con camiones llenos de gente. Pronto les encontró acomodo en diversos clubes de la geografía española. Osasuna, Cádiz o Cultural Leonesa fueron algunos de los equipos que acogieron a los jugadores. Hemos conseguido traer a 22 jugadores que están ahora perfectamente integrados en sus residencias y llevando el día a día y la dinámica que hacen los jugadores de fuera que tienen estas canteras. Han sido ya 22 los futbolistas que Jorge ha conseguido traer a España, pero no se conforma y seguirá buscando un nuevo hogar para más jóvenes. Bueno, sí, la idea es seguir traiendo jugadores. Estamos, bueno, pues hay 33 peticiones de chicos que quieren venir y bueno, pues estamos gestionando aquí en España, yo estoy gestionando todo el tema de los clubes, a ver si podemos encontrar acomodo a gran parte de estos chicos. Nos centramos ahora en la actualidad de nuestros tres representantes de Primera Federación. La Sociedad Deportiva Logroñés prepara la visita a Santander donde se medirá al líder. En Calahorra ya piensan en el viaje a León y la Unión Deportiva Logroñés se ha entrenado esta mañana en Las Gaunas, escenario que acogerá su encuentro ante el Dux. Para ese partido, Mer Hermoso podría recuperar a David Ramos que hoy ha completado la primera parte de la sesión con sus compañeros. El que no está todavía disponible es Rafa Parejo. El centrocampista extremeño sigue recuperándose de la lesión que le tiene fuera de los terrenos de juego desde hace más de tres meses. Además, este fin de semana, el técnico gaditano cuenta con las bajas de dos hombres que más ha utilizado en Liga, Alfaro y Jesús Rueda cumplirán un partido de sanción por acumulación de tarjetas amarillas. Más deportes. Esta mañana se ha presentado el Campeonato de España de Cárate y Paracárate que se celebrará en Villa Mediana de Iregua este fin de semana. Desde el viernes hasta el domingo, la localidad riojana acogerá una competición que reúne a los mejores karatekas del país. Villa Mediana de Iregua acogerá este viernes, sábado y domingo, el 53º Campeonato de España de Karate y el 9º Campeonato de España de Paracárate. En la competición estarán presentes grandes karatekas del panorama nacional e internacional. Vamos a tener nuestros dos medallistas olímpicos, Sandra Sánchez que es nuestra medallista y campeona del mundo dos veces y medalla olímpica, de oro también, y luego tendremos también a Damián, subcampeona olímpico, pero además tendremos también María Torres que es la primera chica campeona del mundo senior en categoría senior en un comité. La Rioja estará representada por 20 competidores, algunos de ellos de gran renombre en el deporte. Nombres como Raquel Roy, que pertenece al equipo nacional. Tenemos también a Ababa Karsek, que es también tercero en el campeonato del mundo. Y bueno, deportistas altamente reseñados como Sammy y Kylie, tenemos buen equipo. El campeonato arranca el viernes a las 3 de la tarde. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las lluvias, las heladas o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Agroseguro. Trabaja sobre seguro. Tras dos años de pandemia, hoy se han retomado los paseos saludables. Una iniciativa ya clásica de salud comunitaria promovida desde el barrio Madre de Dios San José de Logroño, que se realizará a partir de ahora el cuarto miércoles de cada mes. Este grupo y mucha más gente llevaba tiempo solicitando volver a enganchar con los paseos, porque era una cita mensual ya que formaba parte de la agenda del barrio, que nos viene muy bien para mejorar, para sentirnos bien con el cuerpo y también con los ánimos, que están bastante tocados. Estos paseos, retomarlos, para nosotros nos da mucha vida, igual que el barrio nos da vida a nosotros, y nosotros damos mucha vida al barrio, todas estas personas de verde que están a mi alrededor. Pues precisamente hoy nos hemos sumado a ese primer paseo, en esta ocasión organizado por la asociación Igual a Ti. La salida ha sido a las 10 desde el Centro de Salud Joaquín Elizalde. Los miembros de esta asociación han elegido el recorrido y se han encargado de dinamizarlo. Unos paseos en los que no importa la edad ni la condición física, sino las ganas de seguir unos hábitos de vida saludables. Pues con esta propuesta ponemos hoy el punto final al relato informativo de la actualidad riojana en este miércoles 23 de marzo de 2022. Gracias por su confianza y sigan en la compañía de TVR. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!